En el segundo capítulo estudiaremos el tema de los acordes y lo definimos al acorde como un conjunto de dos o más notas tocadas simultáneamente. En este caso vamos a ver acordes de tríadas, o sea de tres notas tocadas simultáneamente. De estas tríadas pueden derivarse cuatro acordes, acordes mayores, menores, de quinta aumentada y acordes disminuidos. Los acordes que vamos a estudiar son los más importantes, son los acordes mayores y acordes menores y lo vamos a construir en base a los intervalos, por eso la importancia de los intervalos del capítulo 1. Entonces arrancamos del do mayor como siempre, podemos arrancar de otra nota, pero en este caso do mayor y lo vamos a construir en base a los intervalos. Entonces tenemos que decir que la primera nota es do, es la tónica, y luego vamos a hacer una tercera mayor. Semi tono, tono, tono y medio, dos tonos. Entonces una tercera mayor tenemos aquí. Nos falta una nota, dijimos que es una combinación de tres notas en este caso para hacer el acorde mayor. Entonces tenemos una tercera mayor y luego contamos medio tono, 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 tono y medio. Ya no son dos tonos, es un tono y medio. Entonces aquí hay una tercera menor, do, mi, sol. Esto es un acorde mayor. La importancia de los intervalos es que luego puedo fácilmente transpolar esto, transponer esto a otros acordes mayores. Y así sucesivamente. Esto lo hago en base a los intervalos, porque sería muy difícil acordar de memoria todos los acordes mayores, menores y los suficientes acordes que vamos a aprender más adelante. Entonces tenemos tercera mayor y tercera menor. Tercera mayor y tercera menor, con eso formamos un acorde de tríada, de do mayor, un acorde mayor. Y para hacer un acorde menor, a la inversa tenemos una tercera menor, porque hay un tono y medio, semitono, tono, tono y medio. Y luego a partir de esta nota tenemos semitono, tono, tono y medio, dos tonos, mayor, menor, mayor. Ahí tenemos un acorde menor. Y lo mismo vamos a hacer al saber el tema de los intervalos, poder pasarlo a diferentes acordes. Do menor, fa menor, si bemol menor, do sustenido menor, y así sucesivamente. Entonces tercera mayor y tercera menor es un acorde mayor. Y tercera menor y tercera mayor es un acorde de menor. En definitiva lo que determina si es mayor o si es menor el acorde, es la tercera. Tenemos como característica que el acorde mayor sugiere una sensación de alegría, de excitación. Y por otro lado el acorde menor sugiere una sensación más de melancolía, más de tristeza. Con esto damos por terminado el tema de tríadas, de acordes, son los acordes básicos mayores y menores. Gracias.